Música Échale ganas, le dice Hoy es 5 de noviembre y esta es la imagen del día Aquí en Imagen Noticias Más robos, este ocurrió en Tecamac Los ladrones además de asaltar a todos los pasajeros Le advierten al chofer De su ruta Que les debe entregar 100 mil pesos Este otro ocurrió en Coacalco Aquí los pasajeros de una combi Golpearon a los sujetos Los asaltaron sobre Avenida López Portillo Y en la Ciudad de México Se difundió que un ladrón Fue castigado pero por su mamá Ella, ella se encontraba En el camión que estaba asaltando Su hijo en la Ciudad de México Para reprenderlo, ¿qué cree? Pues le dio un chanclazo Le dio un chanclazo ¿Usted cree que con eso baste? Que deje de robar Es pregunta, yo soy Uridia Sierra Y con estas imágenes se abre Por esta emisión de Imagen Noticias Bienvenido, cuidado atrás Aquí está bien, carna Te vas a seguir derecho Quiero que le digas a tu línea ¿Qué pasó con el depósito? Te vas a seguir, mi joven No lo mueves para que yo iba a chofer Se le dio el pasaje Están esperando a ti Dale vuelta por abajo Yo creo que así venían siguiéndolo Estaba en comunicación al otro güey Imagen Noticias con Uridia Sierra Lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión